saludo mi gente entonces estamos aquí en el breve de show vamos a crear mi jugador para que ustedes vean qué tal bueno entramos aquí le damos está el niño le damos que crear plan le damos la segunda opción le damos aquí posición contacto recordar siempre power tenemos power y contacto le damos aquí buscamos que usted quiere segunda base tercera base o si ahora esto ok si ahora esto le damos que señores voy a poner mi nombre voy a poner mi nombre borramos ese nombre que yo siempre usan a joel joel yo le voy a poner el maicor 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 le damos 10 10 10 abajo en apellido yo le voy a poner fernández fernández y le voy a poner como yo yo tenía otro juego que era se llamaba así le voy a poner a este chino a este jugador júnior 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 fernández júnior entonces yes audio como quiere que diga el narrador ya de ahí para ya sabe usted como usted quiere yo escucha voy a escuchar al boy ayoni voy a buscar 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 déjame ver algo parecido al apellido para cuando lo mencioné me voy a ver si hay algo como que diga fernández para allá atrás la éfe aquí frank vamos a buscar vamos a poner cualquier cosa que josé ni jose déjame ver no veo no veo marco marco casi michael voy a seleccionar esto Entonces, lo tengo, lo tengo ¿A qué usted coge? Bueno, usted, si es el rector Si quiere Lo pone, si es el delfile Yo cojo a la derecha Entonces, bateo Izquierda o derecha O a las dos manos, región Internacional, Dominicana, República República Dominicana Le damos Acá arriba y le damos Aceptar ¿Verdad? Estamos ready Ahí, estamos ready, estamos ready Manage Entonces, apariencia Apariencia ¿Qué usted se parece? ¿Se parece a mí a este tigre? No sé, le voy a poner 205 libras, no le voy a poner Músculo ni nada de esa vaina Un tigre de esto que se parezca a mí Déjame ver, déjame ver, déjame ver Este, voy a poner este Ahí, que se parece, no se parece tanto No, está bien Entonces El corte que yo tengo ahora Ahora mismo Un cabello medio bajito Déjame ver si aparece Un cabello medio bajito Ese no Ese no Sting Ese Vamos a ponerle este Aquí en la barba La barba mía va a un peso de tamaño Mi gente Ay, no Ay, 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 ay Vamos para atrás Esto es Lunar y ese tipo de cosas Vainas raras Tú sabes Normal Normal Ahí está Está bien Toda esta vaina Aquí vamos a ver Entramos aquí A Basti A la Basti General Player Ok, ok Vamos a ver un cuadro de estos tigres De los tigres duros que están allá en las grandes listas Ken Griffith Señor Ken Griffith Jr No me gusta Se mueve mucho A ver si encuentro el cuadro de José Ramírez Se de Posada Miguel Cairo Ando jugando el de José Ramírez Si ustedes lo ven por ahí Me avisan ¿Cómo me van a avisar? No sé Porque estoy grabado Pero me avisan El de Vladis El de Ken Griffith O el de José Ramírez Yo coge cualquier cuadro Para mostrar El Gary Jeffing Alfonso Soriano A mí me gusta Una vez coge un cuadro Dejarlo ahí Jackie Robinson Bates Rue El de Abioti Vamos El de Abioti a la derecha Vamos a cuadrar A la azul le da un monstruo A la derecha No creo que se viera tan bien Estoy buscando el de El de Ramírez Pero no lo encuentro Mi gente Qué vaina Qué vaina Posada No lo han subido Ok Qué es lo que dicen Esta gente En este show Vamos a coger Vamos a coger Este No, este no me gusta No me ha costado el bate Que ustedes vean Lo complicado Que busque un jodio cuadro Que te guste a ti Ese parece al que Manny usaba Voy a coger ese El que parece el que Manny usaba antes Usted me entiende Veamos para atrás Animación Lanzamiento No quiero ningún lanzamiento Música Póngale jijó Si le gusta el jijó Póngale esto Si le gusta esto Entonces aquí Celebración Bien Animación Lanzamiento Déjame Un chima cerrado Un chima abierto Ok Equipamiento Los bastes Los colores Negro ahí No, no, no Vamos a ponerle su goma Su goma Porque si no te quema la mano Una guantilla Ahí Después le compramos guantilla Ahí se pone la guantilla Después le compramos guantilla El casco Ahí No, no Una sola Entonces Ahí Porque si no te van a partir los dientes Y te dan en la boca Mi loco Tienes que cubriste Ahí Vamos para atrás Vamos para atrás Listo Le damos Después que hagamos la configuración Le damos a opción Y le damos a aceptar Ahí estamos Ready Ready to go Ready 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 Pose Pose Eso es si tú quieres Dejarlo ahí Entonces vamos aquí abajo Vamos adelante Volvemos adelante Volvemos aquí Volvemos aquí Volvemos aquí Volvemos aquí Mi play Mi colección Esto es El player Los jugadores Mi player Eso Dice que todavía el juego No se puede entrar en el modo online Vamos aquí Le damos a aceptar 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 Aceptamos todas esas cosas Si usted quiere lo leer Pero yo no lo quiero leer Aquí es para el poder Lo que usted quiere Aquí también está la opción De mejorar Y cumpliendo la Las misiones Para ir mejorando su jugador Y todo eso Vamos a ver Vuelvo atrás Ahí ustedes acabaron de ver Cómo es que Cómo es que se crea El jugador Aquí viene siendo lo mismo Casi es lo mismo Viene siendo casi lo mismo Que Que en el otro juego Viene siendo lo mismo Aquí es por si usted Tenía datos guardados Para subirlo Si tiene varios jugadores La liga Y todo eso Ya ustedes saben Entonces En el próximo video Que viene pegado con este Voy a comenzar A subir Los estrellados Los show game Para ver con qué equipo Yo puedo filmar Ya ustedes saben Este video Es hora para mostrarles Cómo se hace Que viene siendo lo mismo Lo que tiene la 2020 2021 2000 Toda esa 2000 Que hay por ahí Entonces Ya ustedes saben Ahora voy A subir otro video De lo estrellado Y todo eso Así se cree El jugador En el MLB Show 2022 Modo español A lo dominicaniao Mi hermano Hablamos al rato Top